1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 1, 2, 3, 1, 2, 3 2, 3, 1, 2, 4 ¡Aleluya! 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 Porque la norma sea el amor y no gobierne la corrupción, Señor, lo bueno y lo mejor que el alma pura. Porque Dios nos proteja del mar al final, porque el día podamos escarmentar, porque cae con tanta furia. ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!